Tú no lo haces, cabrón. ¿Tú no te has jugado a esta? Yo no te has jugado a esta mierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, puñetas, seis tokens. ¡Puñeta, entra! No jodas, es como mi hijo. No, pero está... Espérate, espérate, espérate. Ok, Andro. Muy bien. Este me gusta más. ¡Puñeta, entra! ¡Puñeta, entra! ¡Tú, vem! ¡Puñeta, entra! ¡No, está dentro! ¿Quién es como el T-rex está perdido en Bravo sector? ¡Woo! ¡Vamos a ser cabrón para mirar como un buen buen! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser, cabrón. ¡Vamos a ser! ¡Suscríbete! 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 Esto es un juego de dos. No se puede jugar solo. Eso es todo, ¡gabrón! Esto es todoization. ¡Ahhh! ¡Fuck you! ¡Tacado, bro! ¡Ay! ¡Tacado, bro! ¡Tacado, bro! ¡Tacado, bro! ¡No wings! ¡Tacado, bro! ¡Ah, diablos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, y es alright! ¡Esta es paracaídas tiene motores! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Vamos a ver cómo es esto con un primer Ah, f***ing go